www.radionatividad.com Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal Bien Audiencia de Radio Natividad sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra iglesia católica Comunicado del diario católico del Táchira, el decano de la prensa tachirense, el diario católico en sus 93 años de historia continúa Se reestructura para seguir cumpliendo con su principal misión, la evangelización Lamentamos hacer un cierre indefinido de la edición impresa de nuestro rotativo Continuaremos con nuestra misión evangelizadora a través de la plataforma digital www.diariocatólico.info Agradecemos y valoramos el esfuerzo de las personas que han formado parte de la familia del diario católico y gracias a un acuerdo legal y consciente hemos podido dar respuesta responsable a sus derechos Pedimos sus oraciones para que bajo la intercesión del siervo de Dios Tomás Antonio Sanmiguel, fundador de este medio de comunicación podamos seguir anunciando fe y actualidad en pocas palabras Conferencia Episcopal Venezolana En la diócesis de Maturín albergarán la primera en el primer encuentro provincial Provida La diócesis de Maturín a través del Secretariado Diocesano de Pastoral Social Caritas y su departamento Provida invitan al primer congreso provincial Provida en Maturín del 7 al 10 de febrero de 2017 Con el propósito de sacar el máximo provecho y llevar tan valioso conocimiento al mayor número de personas se han organizado varias conferencias dirigidas especialmente a laicos, coordinadores, gremios, profesionales, estudiantes, universitarios, colegios públicos y las personas en general En vista del papel fundamental que representa la defensa de la vida, el respeto a la dignidad humana y de nuestras familias se programó una serie de actividades durante una semana para que puedan participar el día que mejor les favorezca incluso varios días con distintos horarios Conferencia Episcopal Venezolana Y en más noticias de nuestra iglesia venezolana tenemos que presentado en rueda de prensa el nuevo escudo de la diócesis de Valle de la Pascua En la mañana de este primero de febrero a las 11 de la mañana en las instalaciones del centro parroquial Mambré de la Catedral de Valle de la Pascua fue presentado el nuevo escudo de la diócesis de Valle de la Pascua en las vísperas de la celebración de la patrona de la diócesis la Virgen de la Candelaria y en el marco de las celebraciones por los 25 años de fundada de la diócesis de Valle de la Pascua El primer cuartel de la parte superior izquierda de color verde representa la esperanza y el verdor de la vista llanura de esta diócesis dentro tres llamas de fuego que representan las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad El segundo cuartel de la parte superior derecha de color blanco representa la pureza de María y en especial de nuestra patrona la Virgen de la Candelaria El tercer cuartel ubicado en la parte inferior de color azul representa el anhelo de alcanzar la santidad que construye haciendo el reino de Dios aquí en la tierra El blasón tiene como soporte la cruz de 500 años de la evangelización de América acontecimiento que marca el inicio de esta porción del pueblo de Dios llevando a Cristo ayer, hoy y siempre Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez Radio Natividad presentó un avance informativo La frecuencia de Dios está aquí 101.7 FM Proclamando la buena nueva